Me dices que me quieres y si en verdad me amas porque quieres tenerme como tu propiedad Si hasta en mi tiempo libre quisieras retenerme mi amor es todo tuyo pero no lo demás No puedo acostumbrarme a tus limitaciones tus celos obsesivos no puedo soportar tu no entiendes mi vida ni mis ocupaciones tu negra desconfianza te pone a delirar pasar las siete noches siempre en la misma cama nunca lo he definido y es tu intranquilidad si tienes desconfianza del hombre que te ama si quieres despegarla te doy la libertad pretendes controlarme mi tiempo y mi salida como si fuera un niño me quieres dominar te estás volviendo loca, celosa y posesiva y en vez de retenerme me tiendes a volar no puedo acostumbrarme a tus limitaciones tus celos obsesivos no puedo soportar tu no entiendes mi vida ni mis ocupaciones tu negra desconfianza te pone a delirar pasar las siete noches siempre en la misma cama nunca lo he definido y es tu intranquilidad si tienes desconfianza del hombre que te ama si quieres despegarla te doy la libertad tu no entiendes mátic en la misma cama y tienes despegarla te doy la libertad si tienes despegarla te doy la głowna y tienes despegarla te doy la libertad no entiendes si tienes despegarla si tienes despegarla te da pero no te da ellerar pero sabes poder festa para a la otra lilla no estoy Gracias por ver el video.